En Barriga Bermeja, Bucaramanga selló su eliminación de los cuadrangulares al empatar 3-3 con Pereira, que sigue luchando por meterse entre los ocho. La acción le arrancó Cochas, Cortés quien participa y Cochas quien finalmente está atento, acompañando la jugada para derretar así, el 1 por 0. Llegaría esta opción clara para el Bucaramanga. Salió Lucho Fernández sobre la humanidad de Haider Arboleda. Claro que es penalti, ejecutó el muchisarmiento y al cielo. Pudo ser la paridad para los búcaros que luego sí encontrarían con Haider Arboleda y pase de Orlando Fuentes, bonita definición, para poner uno a uno el marcador. Buen surdazo, con fortaleza, igualando las acciones. Pero el Pereira quería más, Víctor Cortés a Johnny Acosta pegando un contrario y finalmente aparece Erwin González para poner arriba al grande matecaña. Que en Barranca estaba ganador 2 a 1. Otra acción y otro penalti. Wilmer Roldán, el juez central quien decreta. Y Orlando Fuentes quien cobra para poner 2 a 2. Era la falta de Barahona sobre Haider Arboleda. El 3 a 2, muy buen gol. Como Alexander Orrego le cambia la trayectoria hacia Balón. Simplemente la peina ante el centro del muchisarmiento. Y el 3 a 3, gran jugada individual de Erwin González. Antero le coloca la pelota. Pero Erwin es quien barre y limpia. De contrarios, el área para él. 3 a 3. 3 a 3. 3 a 3.